Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Sé que habéis entrado a ver este vídeo para descubrir el nombre del hijo de Bertín, el hijo de Gabriela Guillén. Bueno, pues presten todos muchísima atención. Cuando nosotros hablamos de estos temas tan superficiales, como es la vida de todos estos personajes de la televisión en estos canales, parece que nos resta importancia a nosotros por tocar estos temas. Pero es que Carlos Herrera, en su programa radiofónico, el periodista, el gran periodista Carlos Herrera, en la COPE, en su programa radiofónico, ostras, ha hablado sobre Bertín Osborne y sobre lo mal que lo está haciendo el cantante, admitiendo públicamente que no se quiere hacer cargo del hijo, pero siempre a favor de Bertín. Él reprocha a Carlos Herrera, a Bertín Osborne, que lo está haciendo muy mal en su programa radiofónico a nivel nacional, en abierto, pero luego siempre intenta dejar mal a las mujeres. Yo no sé por qué tenemos la tendencia de culpabilizar siempre a las mujeres en todo. Si se queda embarazada, la culpa es de ella. Si ocurre lo otro, la culpa es de ella. Me parece comentario realmente machista. De todas formas, tampoco sabemos si Gabriela en algún momento buscó quedarse embarazada. Pero lo que sí tenemos, y presten muchísima atención, y aquí ya yo me subo, el presunto nombre que todo el mundo está intentando saber con el que ha registrado Gabriela Guillén en el registro civil al séptimo hijo de Bertín Osborne. Durante la entrevista en el programa de Viernes de Telecinco, el pasado día, Gabriela, atención, llegó a decir a la pregunta de los colaboradores que cómo se llama su hijo. Y ella dijo, no quiero decir mi nombre públicamente, no lo voy a decir aquí en ningún sitio, porque no me gustaría que se cebaran con el nombre de mi hijo hablando continuamente y nombrándolo en televisión, siendo tan pequeño. Por lo tanto, no lo voy a decir. Y le preguntaron, ¿lo sabe Bertín? Y dijo, no, Bertín no sabe tampoco el nombre de su hijo. De hecho, no me ha llamado y ni siquiera ha visto una imagen suya, la de mi bebé. Le pusieron en el plató a Gabriela, del programa de Viernes, una foto de pequeño de Bertín Osborne. Y ella dijo, mi hijo es tan rubio como Bertín Osborne. Y tiene los ojos del mismo color que Bertín Osborne. Con lo cual, ya sabemos que el niño tiene una gran semejanza a Bertín Osborne. Y ahí no queda la cosa. Atención, le preguntaron, ¿y si hubiese sido una niña, qué nombre le hubieras puesto a la criatura? Y ella dijo, yo hablando con Bertín y hablando sobre mi estado y mi embarazo, una vez le dije que si fuese niña, la llamaría Martina. Y claro, aquí viene mi deducción. Entonces, si es un niño, y todos los periodistas sonrieron como diciendo, ya sabemos cuál es el nombre del hijo de Bertín, y hemos deducido, por lógica, que el chico, el bebé, el nene de Bertín Osborne, atención, se llama Martín. Y tiene varias semejanzas con la pronunciación del cantante, de su nombre, ¿no? Que si es Bertín y su hijo Martín. Porque si fuese niña, le hubieran puesto el nombre de Martina. Es decir, que todo tiene una cierta relevancia. Y todos los colaboradores sonrieron como diciendo, bueno, no te hemos sacado el nombre del chico, de tu bebé, pero sí nos has dicho el nombre si hubiera sido una chica, una bebé. Con lo cual, se ha podido saber de esta forma, sin que ella se diera cuenta, o no estuvo muy lúcida en ese momento, a la hora de hacer este comentario, sobre el nombre que le pondría, si fuese un bebé, una chica, el descubrirse, y entre líneas leer, que si entonces es un chico, que es un chico lo que tiene en Gabriela, lo ha registrado con su nombre. Sería entonces Martín Guillén, como primer apellido, porque lleva los apellidos de ella, no de Bertín. Martín Guillén. Este es el nombre del bebé de Bertín Osborne. En fin, las quinielas están echadas, así que podemos jugar. Dejen vosotros los comentarios debajo del vídeo, diciendo cuál podría ser el nombre real del hijo de Bertín Osborne. Aquí, en este canal, y yo particularmente voto, y tengo todas las tabletas compradas, de que el nombre es Martín, Martín Guillén, nombre del hijo de Bertín Osborne. Y vosotros podéis hacer vuestras quinielas dejando posibles nombres, debajo del cajón de comentarios de este vídeo, dándole muchos likes, sabéis que os respondo de forma personalizada, a cada uno y a cada una de vosotras, y suscríbete a mi canal, seguiremos hablando de esta serie de otras cuestiones. No se te olvide darle a la campanita que está justamente al lado de la palabra suscribirse, para que puedas recibir una notificación cuando yo suba un nuevo vídeo. Y ojo, no sé si es en este lado o en este lado hay un círculo con mi carita, pues si pulsa ese círculo con mi carita, directamente te suscribes a mi canal, y luego a continuación le das a la campanita para activar las notificaciones y así YouTube te avisa cuando yo suba un nuevo vídeo a esta plataforma de YouTube. Amigos ciudadanos del mundo, que seáis tremendamente felices. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias!